Me llamo Isabel Muñoz López y voy a hacer unos huevos a la nieve. Necesitan para las natillas canela en rama, canela molida, unas cortezas de limón, leche, azúcar, huevo y maicena. Para las natillas lo primero se pone la leche en la olla, un litro para cuatro huevos. Lo voy a hacer un poco más, he hecho leche de leche, que otros dos vasos más de la nieve. Se le echan las cortezas de limón. Voy a hacer unas natillas. Lo que se necesita para las natillas es canela molida, canela en rama, unas cortezas de limón, huevo, leche, azúcar y maicena. Eso es para las natillas. Para un litro de leche cuatro huevos. Pero para hacer, se quitan las claras y se dejan las yemas solos. Se pone en el cacharro de la batidora, se le ponen las yemas, el azúcar, una cucharada de azúcar, un poquito de leche, unas cucharadas de maicena, dos o tres cucharadas de maicena. El litro y medio para ocho huevos. Siempre he hecho ocho, pero son seis huevos, cuatro huevos a cada litro. Bueno, ya está. Ahora le pongo la canela en rama, unas cortezas de limón. ¿Cuánta canela en rama? Por lo que se me figure, un tallo, si son pequeñillas, pues cuatro o cinco. Y si son más grandes, pues un tallo. De eso ahora. Y cortezas de limón, unas tres o cuatro cortecillas de limón. Y se le pone el azúcar. Vamos a ver si puedo cortar de ahí. No puede llevar... que tenga ácido. Vamos a ver. Se le pone el azúcar. Cuatro o cinco cucharadas. Se pone al gusto. Esto es al gusto. Se le pone las cucharadas de azúcar, la canela, las cortezas de limón y la leche. Se prueba. Se ve si está bien de azúcar y si no, pues le pone... hay que ponerle un poquito más, porque esto pierde al proceso. Cuando está la leche en el fuego, preparo los huevos. Y voy apartando las claras de las yemas. Las claras de las yemas. Para luego hacer el merengue. Esto es para las natillas. Las... las yemas. Estoy echando en la... en la batidora... las... las yemas. Que son los que tengo que utilizar para las natillas. Que son los que tengo que utilizar para las natillas. Cuatro huevos. Yo siempre le voy a echar más. Yo siempre le voy a echar más. Yo siempre le voy a echar más. Seguidamente, se le ponen unas cucharadas de azúcar. ¿Cuántas? Dos cucharadas de azúcar. A esto. A la... eso. Como ya tiene la leche. Y la... y la maitena. También dos o tres cucharadas. Pero bien, con más. Con más. Una. Dos. Y tres. Esa para las natillas. Y se le pone un choroncillo de leche. Para poderla triturar. Seguidamente, procedo a... 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 a batir las claras. Pero esto con el aparato este de... de batir las claras. Con el siguiente. Esto se hace así. De vez en cuando, cuando ya hace más... más montada, se le echen las gotas de limón. Y después se le echa... las cucharadas de azúcar. Lo prueban, se ve si está bien de azúcar y si no le vuelve a echar un poquito. Y después se tiene que sacar aquí y quedarse... un punto de nieve. Es como... calor. Sí, bien. Es que esto lo he pichado bastante. Que allá estaban... le faltaban merengue. Esto... Esto... Esto se... Se tiene así hasta que se ve que... Se quedan los cucuruchos así levantados. Pero que se... bien... bien levantados. Ahora... Seguidamente, pongo en el cacharro... La... Le pongo al fondo... Con bizcocho... O... Si no tengo bizcocho... Magdalena, la parto... El tres, por ejemplo... Y la pongo... Entonces ahora... Pongo los cucuruchos... Y más... Y con los claros... Le pongo las gatillas... Y le pone el azúcar... Que pueda... Porque está bien de dulce... Ese de alcantillo también... ¿Cuántas cucharadas de azúcar no has hecho? Dos cucharadas... Pero me parece... Ni que lo tengo que echar más. Ahora... Cinturo... Mantenar... Ya hay más la maicena... El azúcar y el chorreón de leche... ¡Suscríbete! Ahora se va echando estos de triturado a la leche, poco a poco. ¡Claro! ¡Annaquilla! ¡Esto es poco annaquilla! Le quita las cortezas del limón y los de la canela. Esto se va moviendo hasta que se vea que se estresa. Si se ve que no espesa mucho, se vuelve a echar un poquillo de maicena y un poquillo de leche. Y se le echa si se ve que está muy clara. Pero si está bien despesa, pues nada, se le echa así. Ya tengo las natillas hechas. Ahora, como son muchas, en unos cuartecillos hechos para que sean natillas en vez de huevos a miel. Y pongo las galletas. La galleta, está más buena así con las galletas. Le echo más natillas. Pongo otra galleta más. Y lleno los, los cuartos. Se ponen los cucuruchos de, de merengue. Yo pongo, según lo grande que sea. Pongo tres. Me aclaro la natilla. Me aclaro la natilla. Me aclaro la natilla. Me aclaro que solo me aclaro el que es muy dulce. Me aclaro la natilla. Me aclaro la natilla y me aclaro con las quichas. Me aclaro lo que es muy dulce, y me aclaro. al horno. Que no se doren mucho, un poquito, cinco minutos, que no se doren mucho. Pero al horno solamente por arriba, por abajo, como... Por arriba no hace un momento, que se quede un poquito doradillo, pero ya está. Hay que tener mucho cuidado que no se queme por arriba. Y ahora lo sacamos. Ya está lo nuevo la nieve, la he puesto un poquito al horno, no lo he querido dorar mucho porque no se vayan a pasar. Mira qué hermosos han salido.